Música Iniciamos la primera parte del deporte aquí en Noticias 12 con el bloque del fútbol y en principio con lo que sucedió en la primera división del fútbol de la Liga Trenquelauquense vamos a repasar los resultados y algunos datos por ejemplo los tres equipos que ganaron Argentino Barrio y Huracán fueron los equipos que jugaron de local dos de ellos empezaron perdiendo el único que empezó ganando fue Huracán que le ganó a las Guasquitas por 2 a 0 y que jugó contra el equipo que justamente no marcó goles de los 10 que jugaron la primera fecha del torneo apertura y en los dos empates los visitantes fueron los que comenzaron ganando y luego empataron los locales vamos al resumen Argentino le ganó 3 a 2 a Sarmiento para el conjunto de Sarmiento convirtió Martín Mestre en la apertura del marcador empató Mauricio Pescara puso en ventaja nuevamente al conjunto dirigido por Cacho Ríos José María Medina que volvía a jugar luego de su paso por el torneo Villegas en Pocero Martino empató Matías Caligari y el 3 a 2 para Argentino lo marcó Facundo Casado sobre el final luego de este gol fue expulsado para Argentino Sergio Aranda el domingo Giat igualó 1 a 1 ante Atlético Pellegrini Ignacio Herrán abrió la cuenta para los pelegrienses empató Rubén Martino Franco Santos falló un penal para el conjunto visitante Barrio Alegre le ganó 3 a 2 a Monumental 3 goles de Facundo Suárez para los canarios marcaron Nicolás Álvarez y Damián Rostaño fue expulsado en la visita Isidoro Arman Ferrocarril Oeste igualó 1 a 1 ante Atlético Trenquelauken el conjunto del parque comenzó ganando con el gol de Alejandro Márquez luego empató sobre el final de la primera etapa Hugo Farías de penal fueron expulsados Fernando Arnaiz del local y Claudio Valerdi del visitante en el momento más tenso del cotejo y Huracán le ganó 2 a 0 a la Guasquitas goles de Gabriel Morales y Bruno Villati de penal fue expulsado en el conjunto visitante Luciano Barrera para destacar de las divisiones inferiores en la primera fecha del torneo de apertura también que comenzó este fin de semana el regreso de Giat de Beruti en sexta división cayeron ante Atlético Pellegrini por 2 a 0 y en quinta división Giat le ganó 1 a 0 a Atlético Pellegrini pasamos al fútbol senior se disputó la quinta fecha del torneo apertura Atlético Trenquelauken y Barrio Norte de Riedavia igualaron 1 a 1 Las Guasquitas le ganó 1 a 0 a Ferrocarril Oeste Barrio Alegre venció 4 a 1 a Cecil a Robert de Saliqueló Giat de Beruti le ganó 1 a 0 a Monumental Deportivo Argentina 30 Agosto venció a Progreso de Paso por 4 a 3 Argentino se impuso 3 a 0 a Racing de Fortino La Barría Ferro de Tres Lomas cayó como local ante Atlético de Riedavia por 1 a 0 y victoria de Independiente de Riedavia 3 a 1 sobre 3 llantas las posiciones hasta aquí las principales Argentino e Independiente de Riedavia 13 unidades Las Guasquitas 12 y Deportivo Argentino 10 puntos a propósito del fútbol senior escuchamos a Marcelo Dufo que tiene una recomendación para todos nosotros Sigue ganando el Colón por un tanto contra 0 Somos 97.1, somos Canal 12 Televisión Pública Regional y este fútbol senior que puede ser apreciado por Trenquelau que es la región todos los lunes todos los lunes a las 13 horas la pelota anda para el Colón para Cholo Aranda se la dejó a Roberto Franco Roberto que va a abrir campo por este lado sin igual no prefiere tenerla y va hacia adentro, va con pelota dominada va Franco, es buen jugador Franco encaró Franco, encaró Franco Bien, y finalizamos este bloque de información del fútbol con lo que sucedió con el fútbol femenino repasamos los resultados de la cuarta fecha del torneo de apertura se disputaron los tres encuentros en cancha de Ferrocarril Oeste justamente Ferro de Trenquelauken le ganó 3 a 0 a Las Guasquitas en el primer encuentro en el segundo Ferro de Bari empató 1 a 1 ante Atlético Trenquelauken y Huracán de Pellegrini cayó ante Monumental libre fue Barrio Alegre las posiciones Monumental y Ferro de Trenquelauken 9 unidades Ferro de Bari 7 puntos Huracán de Pellegrini Atlético Trenquelauken 4 unidades Las Guasquitas 1 y Barrio Alegre 0 a propósito de este encuentro de estos tres partidos las notas primero a Camila Luna la goleadora de Atlético Trenquelauken que es hija del reconocido futbolista Fabián Luna escuchamos primero a ella y luego al árbitro Julio Martínez que nos habla un poco de lo que sucedió en uno de los partidos con algunos incidentes y algunos jugadores expulsados bastante complicado el primer tiempo estuvimos bastante perdidas no nos encontrábamos entre nosotras y tuvimos un par de inconvenientes ahí un par de fules que cometimos y bueno y así nos echaron una jugadora un par de amarillas estuvimos y bueno hasta en el segundo tiempo nos encontramos un poquito más pero cuesta cuesta de Barrio es un equipo bastante bastante bueno le meten se nota que les gusta el fútbol a las chicas y tienen sangre pero bueno los juegos los partidos se ganan jugando y nosotras hoy no tuvimos un buen día pero lo luchamos lo que pudimos y ahora sí escuchamos la palabra de Julio Martínez uno de los árbitros junto a Pablo Corrán en esta fecha del fútbol femenino es complicado dirigir a las mujeres no es lo mismo que dirigir a los varones pero bueno hacemos lo que se puede ¿qué cambia? cambia en la conducta cambia en lo físico cambian muchas cosas pero bueno ellas tienen el derecho como los hombres de jugar y bueno es un deporte más ¿hay cierta rigidez o flexibilidad? no, no tratamos de que sea como lo es con el fútbol masculino al femenino tienen que ser los dos parejos y si hay que echarse se echa si hay que hacer algún informe grave se hace por ejemplo hoy se expulsó una persona y bueno será el tribunal quien disponga lo que corresponda ¿y a nivel cómo lo es? es muy competitivo las mujeres compiten mucho entre sí y bueno hay mucha rivalidad y espero que este torneo les sirva para ello y que el año que viene sigan participando en breve más deportes en Noticias 12 presentaron Deportes 12 Cumecó y Ricardo Sacco Pinturerías MB y Acún Zundeportivo y Municipalidad de Trenquelauken Pehuajó Tres Lomas Rivadavia Saliqueló y Pellegrini de Trenquelauken de Trenquelauken Trenquelauken